Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pau López, tengo 38 años, me hice en El Ponchilín, felizmente casado con una gran mujer, Ana Gaby, y mis tres hijos, Pablo, Elisa y Juan Carlos. He decidido entrar en esto porque siento que debemos de ocuparnos de lo que nos corresponde. Estamos en un proceso de recabado de firmas para el cual tenemos que llegar a juntar 6,245 firmas con la ayuda de ustedes. ¿Por qué he decidido ser aspirante a una candidatura a la Diputación Federal? Porque creo que en mucho tiempo a la gente no tenemos bien definido qué hace un diputado. El diputado tiene que estar al pendiente de todas las partidas presupuestarias, a dónde va el dinero y cómo se distribuye. Pero también es muy importante que sepan lo que un diputado no debe de hacer. La chamba de un diputado no es andar en las colonias, en los ejidos, en las comunidades, regalando despensas, mucho menos vales de gasolina ni útiles escolares. La chamba de nosotros va a ser crear las condiciones y las oportunidades para que la gente no tenga necesidad de esas dadas. Ahora, es muy importante saber que la Diputación Federal del Distrito 2, la cual es la que estamos buscando, abarca todo el municipio de Aoma, incluyendo las 7 sindicaturas. Aquí no existe que de la Madero para allá o de la Madero para acá. Vamos a tocar las puertas de todas las casas, todos tus negocios, incluyendo todas las colonias que abarquen las 7 sindicaturas de lo que es el municipio de Aoma. Ahora, ¿por qué ha decidido hacerlo de manera independiente? Creo que es hora de aclararle a la ciudadanía lo que es un verdadero candidato independiente. El ser independiente no nada más significa el no militar o el no pertenecer a un partido. Significa también no tener ningún nexo con las mafias de poder ni con las grandes cúpulas. Es por eso que mi compromiso es con quienes me van a llevar de aspirante a ser un candidato con sus firmas, que son ustedes los ciudadanos, para no tener ningún compromiso con ningún partido ni con nadie que no tenga intereses que no sean los de ustedes. Recuerda, soy Paul López, el ponchilín, y quiero pasar de aspirante a ser tu candidato para la Diputación Federal del Distrito 2. Solo me queda decirte, apóyame, ayúdame, solo no puedo. Y esto tenemos que lograrlo juntos de la mano. ¡Gracias! ¡Gracias!